Muy buenas a todos, estamos aquí con State of Decade 2 Seguimos aquí limpiando zonas Me he venido a, como os dije la última vez A limpiar esta zona, esta zona Y esta zona, recolectaré todo esto ¿Qué nos molesta en la entrada? Bueno, ¿qué nos molestaba? Vale, me he venido con las chicas Ella para que siga mejorando Y yo la verdad es que estoy un poco en la mierda Dos de cardio, uno de lucha, uno de tiro Y el don de gente es este Que bueno, voy a intentar que la muchacha hasta no muera Porque como veis ya tengo la moral, o sea, la vida un poquito baja Porque nos acabamos de encontrar Nos acabamos, perdón, de encontrar, que no sé vocalizar A una horda, como veis allí al fondo De sangre, eran tres, ¿sabes? Pero de un puñetazo la dejan a esta Medio tiesa Así que, ¿tengo pipa? ¿tengo pistola? No Vale, con la otra me supongo que sí Más que nada porque Hay un ovullador Para que no atraiga más de la cuenta Porque esta tiene una estamina muy baja, como veis O sea, esta lleva una mochila Está un poco cansada y no es capaz de moverse Pero hay que subir a todos O sea, tenemos que tener una comunidad fuerte Y por cierto, vamos a coger a esta Vamos a intentar matar al aullador Vamos a ir por el otro lado A ver si haciendo un poquito de ruido viene Ves, ahí hay dos Mira, ahí hay una horda Entonces, no nos conviene mucho que se acerquen Quiero matar al aullador Nos retiramos Porque si no, todos esos van a venir Aunque en cuanto dispare van a venir igual También te lo digo Mira como vienen ya Mira como vienen ya Necesito ver al aullador Vamos a hacer una cosa ¿Por qué pasas por la valla sin un buco al lado? No sé, no entiendo Ojo Ven aquí Ven aquí muchacha El aullador debe andar Ah, vale, ya le veo ¿Qué es ese de ahí? Le daré desde aquí Voy a intentarlo Vale, sí le he dado Vale, ahora vente por aquí Que van a venir todos para esta zona Madre mía, madre mía Y a toda la trama le vamos a hacer Yo corro más que tú Así que no te preocupes Yo ahora aquí descansamos Eso es Ahora cambiamos de personaje Venga, yo te controlo a ti Y vamos a empezar a repartir Vale, aquí está la horda zombie Así que no Mejor por dentro Cambio de planes Vamos por aquí dentro Y ahora con la calma, eh Con la calma que nos conocemos Ahí, ahí Saltar, saltar No Chau, vale Bueno No, se me abre esto Uy, Dios, que la he liado Anda, ¿dónde ibais? He echado toda la trama, eh No, no, no Ay, ay, ay Déjame que recupere esta vina Madre mía, muchacho Me podía haber tomado un café Pero es que digo Entre que me toma el café Me hincha Vale, vamos a abrir cosas Para que le suba también lo otro Y les atraemos Si hacemos ruido Si no, no Vamos a hacer ruido Pues no No hacemos ruido Ni aposta, macho Vamos en silencio Por aquí suele haber Cosas a buscar Zombies restantes Siguen por ahí Vamos a ir por la espalda Esto está looteado Vamos a ir agachados Por aquí dentro No veo que quede ninguno Si, algo oigo por ahí O escucho como a uno gordo Pero bueno Ah, es que hay un gordo ¿De dónde ha salido el gordo? Ese tío Vamos con la calma Con la paciencia ¿De dónde ha salido el gordo? Ah, es que está ahí tumbado Mírale ¿Qué le vas a tirar? No, 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 no Desde aquí escondidito Desde la esquina Que eso Va a reventar Vale Cinco balas Cogemos a rena Madre mía, rena No vales ni Por cierto Vamos Tú, rena No, pero Sammy seguro que tiene Eso es Tira uno Voy a tirar uno Que lo va Y ahora cambiamos de nuevo a rena Esto es un coñazo Y nos tomamos Ahí sí, eh Ahí sí Vale, primera zona limpiada Vamos a dejar a la horda Que vaya hacia la base Y allí se peleen con todos Vale, vamos a ir A esta casa Echando un vistacillo Al resto Este maletero no hay nada ¿Por aquí qué queda? Una cosa por explorar Pues veamos a ver ¿Qué es? ¿Qué queda por explorar Por aquí? Bueno, eso fue Noisí Algo por la gante No Nada Y si una cosa Por explorar ¿No? Ah, puede reclamar este lugar ¿Me ponía una cosa Por explorar? Me tangan Si hay alguna habitación Ojo ese Cuidado con ese del fondo Que ese es duro De narices Vale 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 Pues vamos a intentar Matarlo con todo el silencio Dios, chaval Vale, vale, vale No se le fue Yo le empujo y tú la pegas Ven aquí conmigo Mira lo duro que es, chaval No, no, no Chaval Uff Va 27 influencias Por matarle, ¿sabes? Es que ¿Habéis visto lo que dura este bicho? O sea, este bicho Hay que reventarle Con todo lo que se tenga Vale, zona asegurada Ahí, asegurando zonas Venga, vamos a esta primero Porque aquí no hay nada, ¿no? Sí, sí ¡Sorpresa! Vale ¿Esto qué es? Generador de pedales Qué bonito Ahí arriba suena de todo, ¿eh? Vale, porque es la casa A la que vamos A la misión principal A la que veníamos A la... Vale, mira Es que con este personaje Me da todo el miedito Esto es como decirlo ¿En qué dificultad quieres hacerlo? Y hemos dicho directamente En la dura En la fuerte Solo que ha encontrado el otro, ¿no? Esa es la buena Esa es la buena Encontrar cosas Defiéndeme Ahí, ahí Muy bien Muy bien Vamos a asegurar la zona con esta Y looteamos con la otra Eso es Para que vaya subiendo La disciplina de... ¿Cómo se llamaba? El sentido común Porque sí, amigos Looteando cosas Sube sentido común Vale, ahora lo abro Con la otra todo Con esta lo teo Y con la otra lo abro Estoy haciendo ruida posta Por si... Me da por alguno por venir, ¿sabes? Pero es que no No hay manera Vale Ahora que viene Vale Entonces hemos dicho Que aquí no había nada Aquí que había nada Vamos a cerrar la puerta A ver si otro viene Que pegue golpes Me meto en la misma habitación Con lo cual Sigo sin hacer nada Esa es buena Esta es buena Vale Eh... Vamos a recargar la pipa Que mando balas para ello Vale Hay que limpiar esta infectación ¿Cuántos hay? Tres horchadores Y once zombies ¿Tú cómo vas de estadísticas? Venga Vamos a terminar de subirte Carrera Sigilo todo un poco Vale Vamos a hacer una cosa Día 5 Que bonito Bueno Lo echo un poquito pronto No pasa nada ¿Por qué no te lo cargas? Sigilosamente Que es lo que yo pretendía Vale Están todos aquí adelante Ahí tengo a uno Allí tengo una horda Bueno Vamos por partes Como dijo Jack Vale Vale Ven, corre Ven No vayas No vayas Ven aquí Ven No tiene que ir a salvarte ¿Verdad? Madre mía La cava de liar Niña Vale Vale Tú estás en la mierda Por la infectación ¿No? Lo tienes a la mitad Vale O sea Te hay que dejarte en base Y que se te cure Como si no hicimos mañana No hay nadie No hay nadie O sea No hay nadie ¿Verdad? Vale Vale Yo ahí A las cosas de dar Vale ¿Y cuál es la otra Que hay que lutear? Este Venga Ya lo abrimos De tirón Una mochila Ahí Con materiales Vale Pues venga Vamos a coger a Sammy Vamos a lutear Esto rápido Voy a necesitar Una mochila No A ver Sammy Vente para acá ¿Vienes aquí? Venga ¿Ya lo he cogido todo? Sí Parece que sí Vale Vamos a entrar Por la ventana ¿No? Aquí hemos subido Cardio Vale Aumento supersejor De la capacidad de carga Correr Cuesta menos resistencia Y la fatiga Se acumula Más lentamente Es que lo de correr Maratones Y cosas así No somos muy de ellos Así que le damos Le damos a lo duro Total Esa tiene una resistencia Increíble Vale Buscamos La mochila de ocho Está muy bien A ver que tenemos aquí Nada he encontrado Pero subimos En un sentido común Que viene muy bien No va a fit Unas pindoritas Vale Vale duro Dale duro Ay Contra el muro Vale Pues ya lo tenemos todo ¿No? Seguro y looteado Ok Este es un refugio Esto está seguro Es un sitio no seguro Pues vamos a asegurar Este sitio ya que estamos aquí Y nos vamos a ir A la última Perfecto Y vamos a ir asegurando Cosas Investiga la actividad Superviviente de la casa Vale Pues podemos también Investigar la casa De los vecinos Vamos a hacerlo todo Del tirón ¿No? Vale Vamos a la torre La aseguramos Tengo que subirlo Subir Venga Subamos Ah bueno Ya está segura No hace falta subir Perfecto Porque esto es una torre De torres Sin más Vale Pues nada Vamos para allá En esa dirección Se nos hace de noche La compi está Bastante tocada Pero bueno Aguantaremos Aguantaremos Para que le vaya subiendo Las cosas de subir Quiero llegar Antes de que se haga De noche Sería bastante importante Limpiar esa zona Antes de que se haga De noche ¿Estás aquí conmigo? Sí Se corre más De lo que tú te piensas Voy a saltar Por aquí Con un poco de suerte No viene a por mí Sí Sí viene Vale Con calma Ojo Que me ha dado Con la boca Si le corta los brazos Con la calma ¿Eh? Con la calma Voy a quitar la linterna No sea que le deslumbre Y se me vuelva Así de influencia No está mal Vamos a ir rápido Que estoy oyendo ya Disparos Vale Hay tres Screamers ¿Pero te está disparando? Ah, si está allí Uy, viene una horda Zombies, ¿sabes? Estaba yendo a la casa Que no era Vale ¿Alguien más viene? Espera Dame un segundo Anda Mira Tienes aquí Vecinos Aquí ya está Bueno Recupera esta mina Están colocándote ¿Qué es? Y cómo la ha movido ¿Eh? Increíble Vale, ahora sí ¿Dónde estás, crack? Has entrado adentro Te cierro la puerta ¿Vale? Es una costumbre buena Que tenéis que tener todos ¿Qué tal, crack? Gracias Me cubren mientras termino de saquear este sitio Haré que valga la pena Venga Que vas a hacer mucho ruido, dices, ¿no? Por cierto, ¿dónde está nuestra compañera? ¿Dónde se ha quedado nuestra compi? ¿A todo esto? No sé dónde se ha quedado Perdona, que me he despistado, crack Pero te cubro, ¿eh? Que yo te cubro, no te preocupes Nada, nada Sigue, sigue Todo lo tuyo Ya estoy aquí, centrado No sé si mi compañera la ha palmao O dónde está, la verdad ¿De dónde ibas a darme? Quieto Me está rompiendo el arma No Estoy en la mierda Tengo aquí a estos No tengo esta mira Vale, ya tengo esta mira Va Es rápido Se me ha roto el arma Ya tengo vida Me meto en la casa Cerramos la puerta Vale, a ver Venga, entre los dos sí, ¿no? Y mi compañera no sé dónde está, la verdad ¿Dónde está la influencer? ¿Te quieres morir ya? Ojo, ojo Que hay uno de sangre O sea, es que con un destornillador ¿Qué quieres? ¿Ya? Servicios públicos Uh, tú me interesas Y si la palma a la otra ¿Qué? ¿La ha palmao, tío? ¿Dónde estás, rena? No te puedo coger ¿Te has pirado tu casa o qué? Vale Mil gracias por tu ayuda Toma tu parte De nada Hombre, pues la verdad Hombre, pues la verdad es que sí que me interesa reclutar leales Fantástico Tú no te preocupes Tú no te preocupes que yo ahora mismo pillo camas Así me das comida, crack Vale Ya has looteado todo, entiendo, ¿no? Hay un zombie de sangre Ahí Yo entiendo que al aceptar la misión No puedo tener otro compañero Con lo cual Eh, Alex Ahí lo tenemos Cardio sentido común Resistencia bastante Tiro Vale, vale Pues no está mal ¿Y lo de servicios públicos qué es? ¿Qué es lo de servicios públicos? Desbloquea el sistema hidropónico Y aumenta la duración de la energía y el agua Mejora las letrinas, instalaciones de energía y agua Bueno, pues no está mal No está mal, ¿no? Me viene muy bien tener uno de estos en casa Así que la siguiente aplicación que vamos a hacer Va a ser de... De habitaciones O sea, está más claro que el agua De hecho, tengo aquí una horda Me voy a volver a casa en un momento Así como el que no quiere la cosa Bueno, me iba a ir a casa Pero es que he pensado una cosa Digo, mira, tengo que hacer una ampliación Me he fijado que aquí lo que te da son camas ¿Vale? Concretamente dos camas No son muchas, no Pero son camas al fin y al cabo ¿La personalización de Florencia? ¿El Isley esta? O sea, ¿esta es la que produce altercados? Pues la mando a su casa rápidamente Vamos a ver Esos mensajes puedo verlos yo en algún lado En plan de... A ver qué mensajes me han salido No, ¿verdad? Te salen ahí y ya... Y no se pueden ver más, ¿no? No hay ningún tipo de texto Ni log que te diga nada de eso, ¿no? Muy bien, muy rico Muy fresquito Bueno, vamos a... A por lo que tenemos que ir, crack Por cierto, no tendrás nada para curarte, ¿no? Alex es un seguidor de misión A ver, tengo que llevarte hasta casa Vale, bueno, entonces sí Tengo que llevarle hasta casa Pues nada, a casa Bueno, pues estoy llegando a casa Y viene una pequeña horda a atacarnos De hecho, por ahí vienen Que, a ver Eh... Yo estoy un poco cansada Pero... Nos podemos intentar hacer la horda Tú y yo, así a lo loco Y los bungalows de aquí al lado Esos que tenemos ahí enfrente Eh... Están infectados Así que voy a coger las camas aquí al lado Pero primero Voy a retener a esta horda Claro, como no Ya está ¡Hala! Una horda menos Venga, vamos a casa Vamos a hacer que llegue a casa el tío este Así, de esa manera Alex ya no te sigue Sí, pues sígueme, Alex Voy a dejar la mochila Y ahora te intento reclutar Vale, Alex Hombre, solo necesitamos un lugar Donde pasar la noche Pero casi que te quedas No quiero que me robes Y tener que ir a reventarte También te lo digo, Alex No sé si te ha quedado clara la cosa A ver, Alex ¿Dónde estás? ¿Cómo está la gente? Puedo ver el estado de ellos Así, en general Vale, está alegre Está estable No tiene problemas Alegre Parece estable No tiene ningún tipo de enfermedad Este está alegre Total, acabo de traer la casa Tú verás Este está alegre Todo bien Bueno, tienen el simbolito este Vale, que esto no lo tienen No lo tienen O sea, este tiene plaga Este tiene plaga Esta está con depresión A esta no la vamos a liquidar, eh También te lo digo Porque está causando muchos problemas Hay muchas peleas Y la vamos a exiliar Y esta está tocada Así que vamos a hacer una cosa Vamos a dejar La parte de arriba Antes de que venga Los zombies de al lado Vamos a dejar esto Le vamos a meter Uno de estos No tengo Botiquines A ver No tengo botiquines normales No te metes unas pildoritas Y por ahí se escucha Una horda zombie Bueno, vamos a ver A ver Cambiar a Lindsay Iniciar a su misión El hermano de Lindsay De azul Una vez que comience No podrás dejar a Lindsay Y avanzar Renastato sopa A Sammy la dejamos Podemos coger a Jeremy Que tiene una misión Quiero coger a Alex ¿Puedo tomar a Alex? Sí, ya puedo coger a Alex Muy bien, Alex Pues vamos a equiparte Como Dios manda Ya estamos con los ¿Tú también de saltitos? Ahí Arriba Muy bien Eso es Crack Vale, vamos a cambiarte La mochila Lo primero Había una de 8 ¿Verdad? Te ponemos la de 8 Te vamos a dar un arma En condiciones Porque aquí todavía no Vale, esta la guardamos Le damos una buena En condiciones Que corte Esto lo equipamos Esta la guardamos Voy a hacer un par de medicinas Aquí abajo A ver Podemos mejorar la enfermería Pero de momento Lo vamos a dejar así Tal cual Usa la experiencia de patología Para cerrar la recuperación De infectados Mejora las habilidades En reposo Por una hora O sea que con esto Les curamos a todos Del tirón ¿No? Pues venga Ahí Y nosotros Nos vamos a hacer No podemos hacernos nada Porque ya se está haciendo Lo otro Vale, pues sin más No hay problema No hay problema ¿Tú qué? ¿Que te vienes conmigo? Va a ser que no Tú te quedas Vale Tenemos la mochila de 8 Tenemos un Vamos a recargar esta pistola La pistola ¿De cuánto es? De 9 milímetros ¿No? Que son estas 17 tiros Ni tan mal Vamos a meternos uno de estos Uno de estos Y nos vamos a ir Con toda la calma Del mundo mundial Y yo creo que de momento Más no he necesitado Vamos a hacer una limpia Si vas tú solo A lo lloro Ahora, ahora, ahora Empezar a saltar Ya está Con toda la calma Del mundo mundial Más Oh, oh, oh Quietos, quietos O sea, una cosa Es una cosa Y la otra es otra Ah, chavales Reventar a esa gentuza Ya Pum No he podido reventarla A ver si te padeco Estoy pillando más juntos Ala Ahí, ahí, ahí Recuperamos esta mina Pues no Pues no No me da tiempo A recuperar esta mina Que recupera esta mina ya Eso es Eso es Con calma Con calma Madre mía Madre mía Que se me está liando aquí Vale, bueno ahí Más zombies Sí, más zombies por algún lado No, por aquí no Eliminan los zombies restantes Aquí abajo ¿Se ha bugueado alguno o qué? ¿Se ha bugueado? Está aquí debajo yo creo Se ha bugueado ¡Loco! Pues nada Se nos ha quedado ahí metido Bugueado Así que ahí se queda Vale, ya estamos Vale No tengo nada de tiro Así que tendré que empezar A disparar a la gente Y con respecto a la base Necesitamos una más grande Que tenga más huecos Porque es que si no Esto no da Esto no da Vale, yo creo que en 38 segundos Se nos activa esto Con lo cual podremos darle caña Vamos a ver dónde vamos Esto de aquí no sé qué es Bueno, vamos a ver Necesitamos camas, ¿no? Dos camas Pues venga Vamos a Ahí para la zona de adelante Vamos a asegurar Esa casa Vamos a coger las dos camas Que nos hacen falta Y del tirón Vale, este por cierto El cargo hay que mejorarle mucho Vale, 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 vale Vale, ya están mejorándose ahí Vamos a entrar Quiero agacharme Ahí Ya pa' qué Perfecto Bueno, pues tenemos Una sala Dos, tres salas Cuatro Y uno llamando a la puerta Ya, hombre Y... Ahí va, ahí va A venir yo la puerta Joder, me la lleva por delante Vale, vienen más Vamos a cerrar aquí Que es una horda Y no me interesan las hordas Vamos a reclamar esto Antes de que nos lo quiten Y ya es una zona segura Chavales Ya puedo ver Uf, vienen muchos Vienen muchos Vámonos, vámonos Bueno, por aquí no Vámonos Que vienen muchos Ojo lo que hace Ojo lo que hace el tío este Cómo lo ha cargado, eh Vamos a ver ¿Cuántas balas tengo? ¿17? Pues sale Vamos a liarnos a tiros con estos Pum, qué recusión A ver A ver A ver Que se me está complicando la cosa Espera, espera Vamos a tener que tomarnos Las cosas Porque si no Se me va de las manos, eh Vale, y hasta queda Alguno más dentro ¿No? ¿Sí? ¿No? Vamos a cerrar las puertas Eso es Que es una zona segura Y sería un problema Ventana Y se rompe la de al lado ¿Pero cómo? Cierra esta puerta Eso es Vale, vale, vale Bueno, pues ya tenemos más camas Vale O sea, el uno contra uno Lo tenemos con esa táctica Niquelado Vale, ya tengo más Zona ampliada De la base Ya tengo bastante ratio Podíamos Reventar esto A ver Aquí que tenemos Habla con Diego Sobre dar algunos materiales A su grupo Vamos a ver Que tenemos Disputas de botín ¿No? Con el crack principal Bueno, pues vamos a volver a casa Hay muchísimas sordas Por aquí cerca, eh Es exagerado Vamos a limpiar esta casa No tengo al mejor tío Para limpiar la casa Y tú también Venga, venid aquí Uh, la pistola está a punto De romperse Ah, es que se me ha roto La pistola Por eso disparaba antes Vamos a limpiar a este Vamos a limpiar a este también Vamos chaval Que buscabas una casa Donde pasar la noche Y acabas de flipar Está rota, ¿no? No puedo usarla Tengo que hacerlo a mano No Vamos a buscar otra Salta a otro ¿O no? Ah, es un radiador Un radiador No, 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 no No pegas a ese A ese primero Ahora ya Escapamos por aquí Salta esto Recuperamos Recuperamos estamina Ahí, perfecto Vamos a saltar Ya están más tocados Seguimos recuperando estamina Por lo menos Están igual de cansados Que yo los zombies Mira como pegan delitos ¿Está bien? ¿Se me ha roto todo? Bueno Ya está Vamos a asegurar la casa Las pildoritas estas No es que suban mucho Las pildoritas No es que suban mucho Pero bueno, vale Todo asegurado, ¿no? No hay mucho que lootear Aquí tampoco O sea, la casa asegurada Ya tenemos un montón De zonas aseguradas Parece que no Pero con la tontería Vamos a asegurar Esta zona de aquí también ¿Qué ha pasado? ¡Ay, Dios! ¡Que suena, loco! ¡Que estoy solo! Suena como un gordo De esos, ¿no? Vamos a ir despacito Con calma Estamos en la habitación La aseguramos Ah, es un salvaje Sí, pues un salvaje Y sin armas Significa que estoy en la mierda O sea, que mejor No me lo encuentro Vale Tenemos la casa limpia Así que conforme Nos hemos venido Nos vamos a ir Vale La entrada principal Estaba al fondo De este pasillo Ahí la tenemos Vamos a cerrar la puerta Para que no se meta Ningún zombi así Porque sí Hombre, la prefiero cerrar Desde fuera Si no te importa Mira, por ahí está Por ahí está Uf, eso Eso nos huele, ¿eh? Vamos a dejar Que se vaya Yo me voy A lo mío Que viene a ser A eso A uno de aquí A uno de aquí Que viene, que viene Vale, vale, vale Ya estamos en casa Ya estamos en casa Necesito Para poder reparar Las armas Porque es que O sea, no te puedes ni imaginar La necesidad Que tengo de Recuperación La X Instalación faltante No tienes la instalación Requisito Claro, claro Claro, Jamel Te contaré yo Vale A ver Nos ponemos el hacha Nos la equipamos Le ponemos No le ponemos nada Vale, de momento Está así bien la cosa Que se recupera aquí ¿Cómo están todos? Bastante Por cierto Ciudadano 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 Régimen de afilado Afilado Sí señor Ciudadano 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 Y vamos a coger a esta Porque tiene para Para aumentar ¿No? Era la Esta Ahí Aumenta la salud El traumatismo Se acumula más lentamente Y desbloquea el ataque De paliza Mejora el derribo Puede ser más contundente Desbloquea el ataque De gran paliza Siempre la amarilla Siempre la amarilla Ahí Que nos dé Lo nuestro Vale Tú estabas en La mierda Una pastillita Vale Vamos a coger a Jeremy Bueno Yo creo que lo vamos a dejar Con Alex Me mola El skin de Alex Levantate Crack Vamos a poner aquí Y con Alex Nos vamos a despedir Mira es que así Con el antifaz y todo Me mola eh Me mola Alex Bueno pues lo vamos a dejar por aquí Hemos limpiado ya las zonas Las hemos asegurado La verdad es que tenemos Toda esta zona ya asegurada Tranquila Bueno nos faltan un par de casas Limpiaré esta Que sin más No hay mucha más historia Y vamos a empezar a hacer misiones Ya lejanas A coger las torres Estas Y ver todo lo que tenemos Alrededor Aquí tengo una misión O había una misión De los soldados de apoyo Vamos a ir a hacer Esa misión también A futuro A los soldados de apoyo Porque nos Aunque esté en la otra punta Del mapa Nos vamos a venir Muy bien los soldaditos ¿Sabéis? Que casas tú Loco Bueno pues lo dicho Aquí lo vamos a dejar Espero recoger más comida Porque ya me estoy quedando Sin reservas de comida Tengo un montón de gasolina Tengo bastante ladrillos Sammy se recuperó De un Abra De abrasiones De un abrasiones Ponía Así que bueno Espero que os haya gustado Y en el próximo episodio Adiós